El aglomerado es otro de los productos que tenemos en Variedades Carol. Con ellos podemos crear cosas espectaculares. Hoy les he traído algunos de los diseños que he hecho para ustedes, pero ustedes pueden hacer muchos mejores. Bienvenidos. Bueno, el aglomerado, primero que todo quiero hablarles de algunas de las características para que lo puedan identificar mucho mejor. Vienen diferentes formas y diferentes tamaños. Tenemos redondos, tenemos planos, tenemos ovalados, tenemos en forma de corazón y tenemos esta forma que está acá, forma de marquís. Bueno, con cada una de ellas ustedes pueden crear el diseño que ustedes quieran. Empezando por la sarta redonda, la tenemos de 12 milímetros, tenemos de 10 y tenemos de 8 milímetros. Con el mix que tenemos, que es esta sarta, mix es que la sarta tiene una gran variedad de colores y tenemos también en un solo tono, como vemos aquí en el turquesa y en el rojo. Con esta mix de 12 milímetros he creado este collar que ustedes ven acá. Lo he hecho algo elegante y quiero mostrarles que ellos pueden llevar cadena, pueden llevar otro tipo, por ejemplo, otro tipo de material. En este caso son las perlas, también puede llevar el raje, se ve muy bonito. Una de las recomendaciones para este año es que los collares antes venían cortos, luego venían muy largos y en este momento estamos utilizando largos medios, un poco más abajo del busto, se ven divinos. Entonces este collar fue creado con la sarta 12 milímetros mix, para que ustedes lo logran identificar en la página. Esa sarta es la 7805. Si a ustedes les gusta esta que es verde, es la 17805. Estoy diciendo los códigos porque ustedes en los comentarios me solicitaron que lo hiciera, para buscar más fácil en la página. Si les gusta esta que es roja, es el 17800 de 10 milímetros y tenemos una mix más pequeña. Es ideal para hacer pulseras por el tamaño de la piedra. Es el código 7829 que es de 8 milímetros. Con esta sarta hice esta pulsera para que vean tan linda. Le coloqué tres dijes y me parece que se ve muy bonita puesta. Bueno, ahora aquí sigo con esta que es una redonda, plana, me parece divina. Y con ella creé esta pulsera. Que viene con entorchado, viene con un broche diferente y le hemos colgado una imagen religiosa. También sigue esta que es ovalada. Es la 7846. Es de 13x18 para que se haga más o menos una idea del tamaño. Con esta ovalada, hice estas pulseras, ustedes pueden colocarse en la mano una, dos, tres. Y ya simplemente colocamos un nylon y le colocamos unos tapabolas. Y miren, de una sarta, miren qué lindo este tono que saqué. Ustedes compran la sarta y ya pueden trabajar los accesorios en una colección de todos los tonos. Si yo quiero una verde, aquí tiene verde. Si yo quiero una blanca, si yo quiero una morada, Ustedes simplemente hacen el mismo modelo en diferentes tonos para el gusto de sus clientas. De este aglomerado también he hecho estos aretes. Se ven muy bonitos. El herraje o la base del arete, pues es dorada, martillada y hace que combine mucho con esta piedra. Hemos creado este arete con una sarta que ya les voy a mostrar. Es mediano este corazón. Este corazón es el 7836, colocándole una borla que viene en tres tonos. Le coloqué un cristal y un setting y me salió este arete que es muy chévere, muy moderno. Este corazón también lo tenemos más grande. Es el código 7833 de 25 milímetros. Viene en diferentes colores y lo que ustedes pueden hacer fue lo que ya les dije. Sacan una piedra y con ella van a crear lo siguiente. Aquí tenemos, para que ustedes ya vean cómo se ve de lindo, tenemos una borla. Haciéndolo como más sobrio, utilizando menos colores. Tenemos la borla, tenemos el terminal Buda, tenemos el corazón. Le colocamos una cadena para hacerlo elegante, suave, sutil. A esta borla le he hecho unas tres ruedas en tonos Miyuki. He utilizado otros materiales, diferentes materiales. Eso queda al gusto de ustedes, lo buscan en nuestra página que les gusta y le combina. Simplemente está en lo que ustedes quieran hacer. Tenemos esta sarta que también se puede trabajar con ella muy chévere. Aquí hice, por ejemplo, un collar muy sencillo, muy sutil. Se ve muy lindo en las blusas de un solo fondo. En colores suaves, pero lo importante es que nunca la tela tenga estampados para poder que ellos luzcan. Porque ellos ya vienen con incrustación, entonces quedaría como muy recargado a la hora de lucirlo. Él tiene cuatro perforaciones que ustedes lo pueden trabajar así o también lo pueden trabajar en el cuello así. O también lo pueden trabajar como pulsera así. Él se deja trabajar de muchas maneras. Es la 7838. Ese es el código en el cual ustedes pueden buscar en nuestra página. Se lo recomiendo. Es un material muy alegre, diferente a lo que estamos acostumbrados a mirar. Tiene la ventaja de que en una sola sarta encontramos muchos colores, pero también si ustedes desean lo podemos encontrar en un solo color. Y así hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este programa. Recuerden hacer sus comentarios, darnos sus likes y compartir el video. Tenemos despachos dentro y fuera del país. Visiten nuestra página www.variedadescarol.net Hasta una próxima oportunidad.